¡Suscríbete al canal! Y además también las tierras y luego hay unas cartas especiales que se pueden combinar, o sea, nos queda mucho trabajo por delante, va a ser seguramente el día más largo de todos, el vídeo más largo de todos, pero bueno, vamos a por ello, han salido todos los análisis súper largos y este va a ser el peor de todos. Voy a intentar ir rápido en esta ocasión, ya sabéis que todo el análisis lo hago. Desde mi humilde opinión, lo que me parecen las cartas es la primera vez que veo las cartas porque no he seguido los spoilers, no me he fijado mucho en nada, no me he entrado casi de nada en la nueva colección, así que es la primera vez. O sea, va a ser genuino el cómo descubro estas cartas y creo que eso lo hace incluso más interesante. Y ya sabéis que me enfoco también en estándar, sobre todo en Magic Arena estándar a la hora de albergar las cartas. Algunas cartas eran mejores en limitado, otras eran formatos que ni siquiera existen en Magic Arena, pero me voy a centrar específicamente en estándar. Por último, deciros que voy a intentar leer las cartas lo mejor posible, pero muchas de ellas tienen mucho texto, a veces son un poquito confusos, pero tengo aquí a mis pequeños y queridísimos drugos que me van a echar una mano si leo mal algún texto, alguna línea de texto, alguna frase, la interpreto mal, me salto algo, ellos me van a echar una mano y me van a decir el fallo, así que vamos a hacerlo lo mejor posible. Bueno, vamos a por ello. Ingenieras de Arbalestas, por 3 es un 2-2, cuando entran en juego eliges una de entre 3 opciones. Primera opción, un daño a cualquier objetivo, está bastante bien. Segunda opción, contador más 1 más 1 no que 3 objetivo que gana arrollar y brisa, o sea, puede ser ella misma, ella misma puede ser un 3-3 arrolla brisa, no, está mal esa versatilidad. Y la tercera y última opción, creas una ficha de piedra de poder, que son las que dan mana para artefactos nada más, así que es una carta bastante interesante y no me sorprendría que viese algo de juego, tanto como por su agresividad, como por el dañito ese extra que hace, como por la piedra de poder girada para el mazo adecuado. Es cierto que va a ser difícil que haya un mazo específico que la quiera jugar, pero desde luego tiene calidad y tiene versatilidad. Fábrica baterías, por 4 es un 3-4, las criaturas que controlas tienen que girarlas para agregar mana incoloro, este es el símbolo de mana incoloro, que no tiene ningún color, vamos. Este mana no se puede usar para lanzar hechizos que no sean de artefacto, cuidadito con la doble negación, es como lo de las piedras estas, quiere decir que ese mana solo va a servir para lanzar artefactos, ¿vale? Ella misma, por tanto, como todas las criaturas que controlas ganan la habilidad, ella misma tiene esa habilidad de girarse para dar mana solo para artefactos. Siempre que lances un hechizo de artefacto de coste 6 o más, robas una carta, demasiado costosa, ¿vale? O sea, por 4 es un 3-4, que tus criaturas den mana para jugar artefactos carísimos, para robar una carta, es demasiado costosa. O sea, no es para construir esta carta, será buena en limitado, sobre todo si tu mazo delimitado tiene muchos artefactos. Pero para construirlo no, porque es un poquito lenta. Los aceleradores de mana tienen que costar 1, 2, 3 como mucho. Un acelerador de mana que ya cuesta 4 es demasiado caro, yo creo, es mi opinión. Ritualista, brote lúgubre. Por 5 es un 3-5, brujo y elfo, que lo giras y da X manas de un color cualquiera, donde X es la cantidad de cartas de que tuve en tu cementerio. Y es cierto, este ritualista puede dar una cantidad de mana absurda. O sea, puede dar 10 de mana, 15 de mana, o lo que sea, pero lo que sea, pero voy a decirlo de antes. Eso, mira, es rara, ¿eh? Ojo, cuando una carta es rara, te puede indicar que a lo mejor te estás equivocando. Generalmente las cartas raras y míticas son las mejores de la colección, ¿vale? Entonces, yo iba a decir que la carta me parece mala, porque es mucho mana lo que cuesta jugarla. Entra muy tarde en la partida, digamos. Entonces, para estándar no me parece una buena carta. La anterior, por ejemplo, era poco común. Y esta también. Bien, las cartas poco comunes suelen ser peores que las raras. Entonces digo, oye, a ver si esta va a tener algo bueno. X manas de un color cualquiera, donde X es la cantidad. Como digo, puede dar una gran cantidad de mana, pero también puede dar 0, si no tienes que traerse en tu cementerio. O porque no las has tirado al cementerio, o porque el rival te las ha exiliado, ¿qué puede ocurrir? Esta carta creo que no es nada buena. Por 5, solo es un 3-5, y puede que dé mucho mana, o puede que no dé nada, o puede que la partida de edad se haya acabado en el sexto turno, que es cuando la vas a poder girar para sacar mana. No me gusta. Evangelista de síntesis, por 2 es un 2-3, cuando entra en juego robas una carta y luego descartas carta. Vale, por 2, una criatura 2-3, empieza bien, tiene una buena habilidad, robar-descartar es una buena habilidad, llenas el cementerio de cosas que a lo mejor luego puedes aprovechar, mejoras tu mano, ¿vale? Profundizas en tu mazo, está bien. Y luego, mientras hayas robado 2 o más cartas este turno, tiene más 1-0 y amenaza. O sea, por 2 puede ser un 3-3, amenaza, ¿vale? Básicamente. Es una carta decente, pero salvo que vayas a jugar un mazo de clérigos azul-negro o un mazo de humanos azul-negro, creo que la carta es más para limitado, está diseñada más pensada para limitado que para construido. En limitado puede ser decente, pero en construido es que hay cartas más contundentes, ¿no? Y fijaos a qué punto hemos llevado en Magic, que 1x2, un posible 3-3 amenaza no te dice demasiado para un mazo azul-negro, ¿no? Creo que no es demasiado buena. Construido. En limitado me gusta, pero para construido, poquito. Vanguardia falla aquí, por 4 es un 2-3 con dañar primero, es un soldado, cuidadito con esto, y también es humano para los tipos de criatura de mazos tribales. Siempre que la vanguardia falla aquí u otra criatura entra al campo de batalla bajo tu control, la criatura objetivo tiene más 2-0 hasta la final de turno. O sea, gastas 4 de mana en una criatura relativamente pequeña, 2-3 daña primero, pero automáticamente da más 2-0 a otra criatura. Y eso ocurre siempre que él entre en juego o cualquier otra criatura entre en juego. Es flojilla esta vanguardia de falla aquí, y pensad que, por ejemplo, en el rojo-verde, si mirad a esta carta, pensando, tenemos a Sony y Selena, o Alana y Alena se llama, ¿no? El nombre verdadero, el nombre que no es de broma. Alana y Alena, para que lo comparemos, es muy superior a esta carta. Ya sé que la combinación de colores es distinta, pero Alana y Alena es mucho mejor que esta carta, para que veáis una comparación y veáis que quizás esta vanguardia falla aquí es una muy buena carta para limitado, ojo, mi limitado es muy docente, pero creo que para construido se queda un poquito escasa. Si tuviese más 2-0 y prisa, por ejemplo, se lo podría hacer a sí misma. Se lo puede hacer a sí misma, de hecho, ¿no? La criatura de objetivo obtiene más 2-0, cosa que, por ejemplo, Alana y Alena no puede, a sí misma no se lo puede dar, los dos contadores más 1-1. Hazar guardaespaldas leal. Por 2, ojo, esto ya es más potente, ¿eh? Criatura legendaria soldado humano, que por 2 ya es un 3-3 de base, y además tiene 4 líneas de texto. O sea, puede ser bueno. Sacrificarlo. Las criaturas legendarias que controlas obtienen más 1-0 e indestructible hasta el final del turno. Vale, pues hay un mazo específico en explorador y en histórico, que es el mazo de las legendarias, con la clase bardo, y esta carta en el mazo de clase bardo es brutal en ese mazo. Pero claro, fue la del mazo de clase bardo, que era una carta de Forgotten Realms, que estaba el año pasado en estándar, pero que ya no está en estándar. Habría sido muy chula, pero sin eso, pues no. La carta, de todas maneras, no es mala del todo, de por 2-1-3-3, con una habilidad de... Claro, lo malo es que solamente para un mazo lleno de legendarias. Pero Darmas, 1-0 e indestructible hasta tus legendarias es una buena habilidad. No me sorprendería llegar a ver esta carta, como digo, pero para explorador o para histórico en mazos de clase bardo, para el mazo de Yoda, por ejemplo, en estándar. Pero es que el mazo de Yoda ya de estándar no es demasiado bueno, y esto tampoco... Bueno, esto sí sería bueno para el mazo de Yoda, ¿eh? Porque lo que le falta al mazo de Yoda en estándar, el mazo de legendarias de estándar, es algo que proteja a sus criaturas. Se queda muy expuesto el mazo de Yoda. Juegas bichitos, te los matan, se acabó la partida. Y esto podría protegerlos. Quizás la combinación de colores no sea la idónea para ese mazo. Tampoco es mala. O sea, la puede jugar bien esta carta. Mira, podría llegar a ver algo de juego en estándar. Pero ya digo, un mazo muy raro, ¿no? Un mazo de legendarias no es lo habitual. Alvin, aviador de vanguardia. Por 2 es un 3-2 bola. ¿What? Por 2. Una criatura que vuela y pega 3 es poco habitual en el Magic, ¿eh? Es mucha estadística para una criatura voladora por solo 2 de mana. Legendaria, azul blanca, ¿vale? Tiene pegas, pero... Siempre que ataques con 5 o más soldados, además es soldado, ya está, no tiene pegas. O sea, no es que no tenga pegas, es que tiene una ventaja. Las criaturas que controlas obtienen más 1, más 1. Y volar hasta el final del turno. ¿What? Esta es la carta que puede hacer que el mazo de soldados sea competitivo en estándar y que vuelva al Azorius Flyers. Por 2 es un 3-2 bola. Si es que ya te vas, ya es bueno. Por 2 un 3-2 bola es jugable ya en estándar, yo creo. Es legendario, lo cual es una pega. Es azul blanco, que es una pega, ¿vale? Pero es soldado, lo cual genera sinergias con el mazo de soldados. Y siempre que ataque con 5 o más soldados, que no es imposible en el mazo de soldados, es fácil porque hay tokens de soldados, soldados de todo tipo, es muy fácil poner soldados en mesa, puedes ganar en volar y más 1, más 1, hasta el final del turno. Vuelve a Azorius Flyers. Esta carta es buena. Es la carta que puede propiciar que el mazo de soldados sea competitivo. Y aquí en el canal lo jugaremos. Heroína de las Dunas por 5 es un 3-2, vale mucho coste para poco poder. Cuando entra en juego, regresas artefacto o criatura de coste 3 o menos del cementero al juego. Es una muy buena habilidad. Aún así sigue siendo cara, yo creo, para construido. Y las criaturas que controlas con valor de 3 o menos, además obtienen más 1 o más 0. La verdad es que esta Heroína de las Dunas hace tantas cosas y las hace tan bien, que yo creo que es una carta que podría llegar a ver juego en algún mazo de criaturas así pequeñas, como el coste más alto del mazo, llevar una copia o dos para reanimar algo del cementerio y además darle más 1 o más 0 a todas las criaturas pequeñas. No me sorprendería llegar a ver esta Heroína en algún mazo de construido. Ya digo, no vas a llevar 4 copias, supongo. Vas a llevar 1 o 2 copias en un mazo de criaturas pequeñas. Pero en limitado. Es una bomba esta carta, ¿eh? En limitado me gusta mucho, sobre todo combinada con voladoras. Si llevas voladoras, ese más 1 o más 0 a criaturas pequeñas puede ser buenísimo. Pero en limitado. En construido no me disgustará un poco tantísimo, ¿eh? ¿Qué ha ido de la chatarrería? Por 3 es un 2-2. Cuando entras en juego creas una piedra de poder, ¿vale? Como ya hemos visto en muchas otras cartas en esta colección. Y por 3 sacrificar otra criatura de artefacto. Hasta el final del turno, todas las criaturas que controlas obtienen más 1 o más 0 y amenaza y prisa. Y, bueno, por 3 un 2-2. Crea la ficha de esa de piedra, ¿vale? Para un mazo de artefactos, con rojo, con negro y Sacrifice, que es justo de lo que va el mazo rojo-negro a Sacrifice del Yunque. Esta carta es buena. Este genio de la chatarrería, pagas 3, sacrificas otra criatura. Él mismo no. Tiene que ser otra criatura o otro artefacto. Para darle más 1 o más 0 a todas. Y prisa. Y amenaza. Amenaza quiere decir que solamente puede ser bloqueada por dos o más criaturas. O sea, se hace muy difícil de bloquear todas tus criaturas, ¿no? Porque se supone que tendrás varias. Esta carta es decente, es jugable. ¿Le falta? Oye, si fuese artefacto ella misma, sería perfecta. Esta carta es jugable. Yo no sé si para llevar 4 copias, pero quizás sí para llevar 1 o 2 copias en el mazo de artefactos de Yunque, Sacrifice y tal. Al menos, como mínimo, es interesante. Es jugable, ¿no? Ya digo, seguramente no acabe viendo el juego, pero bueno, no está mal del todo. Legiones hechas cenizas. Vamos a ver. Conjuro que por 3 es raro y dice exilia el permanente objetivo que no sea tierra. Es un vindicar. Que controla un oponente y todas las fichas que controla ese jugador con el mismo nombre que ese permanente. Pues esta carta es bastante buena. O sea, no es que esté súper rota. No es tan buena como un vindicar porque el vindicar era igual, ¿vale? El vindicar era por 3, un conjuro, que destruía un permanente, lo cual lo hace peor que exiliar, lógicamente. Pero también destruía tierras. El vindicar era brutal porque destruía tierras. Hace ya muchos años que en Magic es muy difícil interactuar con tierras. ¿Por qué? Hay un motivo. Romper tierras a un rival le impide jugar. Y hace ya muchos años que en Magic se dieron cuenta de que no es bueno que los jugadores no puedan jugar su partida porque no es divertido. Al final, frustra y crea malestar, ¿no? En los jugadores. Entonces, hoy en día casi ninguna carta interactúa con tierras. Sí, puedes exiliar o destruir casi cualquier tipo de permanente en Magic hoy en día. Muy fácilmente, quiero decir. Pero las tierras están muy protegidas. Bueno, pues el vindicar sí rompía tierras. Esto tiene a su favor que exilia cualquier permanente, lo exilia directamente, ¿vale? Que no se tierra, como ya hemos comentado. Y además, si fuesen fichas o tuviese copias de algún tipo de fichas de lo que fuese con el mismo nombre que ese permanente, también las exilia. Creo que estas legiones hechas cenizas es bastante buena. No tan buena como vindicar igualmente, aunque tiene la ventaja de que exilia. Esta carta es buena y verá juego. Verá juego seguro porque es un removal decente. O sea, es un removal casi que no tiene pegas. O sea, que es conjuro, es la única pega que podrías poner. Pero por lo demás, por 3 de mona, exilia casi cualquier tipo de permanente que no se tierra, lógicamente, y además las fichas que pudiera haber copias de ella. Esta carta es bastante buena, legiones hechas cenizas y verá juego 100% seguro. Llegamos a Misra, la versión rara. Creo que hay una versión poco común, una versión rara y otra versión mítica tanto de Misra como de Urza, que son los dos hermanos de la guerra. Bueno, pues Misra, domador del Magpagua, que no he visto este nombre en mi vida, por 5 es un 4-4, los permanentes. ¿Qué controlas? Tienen rebatir, sacrificar un permanente. Wow, rebatir quiere decir que si el oponente hace objetivo a un permanente tuyo con un hechizo o una habilidad, esa habilidad o hechizo se contrarrestan a menos que sacrifique un permanente, lo cual es muy bueno este rebatir, es un rebatir bastante potente. Pero por 5 solo es un 4-4, así que quiero algo más. Cada carta de artefacto en tu cementerio tiene la habilidad de desenterrar 3. Eso sí es muy bueno, porque puedes jugar ya a partir de ahí los artefactos de tu cementerio, puedes haber tirado 50.000 artefactos de tu cementerio y luego intentar rejugarlos con desenterrar desde tu cementerio por 3 de maná. Como mínimo, la carta es decente, como mínimo, la carta es interesante y supongo que el mazo rojo o negro de artefactos va a pegar duro. ¿Cómo lo veis? Yo creo que hay bastantes cartas roja-negras relacionadas con artefactos ya en estándar como para que por fin se convierta en un factor a tener en cuenta. De hecho, a ver, yo no sé si lo encontráis, pero... Y... Yo no sé si os lo encontráis, pero yo en estándar cuando juego en Magic Arena de vez en cuando me encuentro mazos rojos-negros de artefactos con el yunque y toda la pesca y todo eso, ¿no? Sí, está bastante bien esto. Claro, hay artefactos enormes que puedes tirar al cementerio y luego reanimarlos de esta manera con desentrar 3. Es que desentrar 3 es baratísimo. Hay artefactos, efectivamente, hay artefactos de coste 7, 8 o 10 que podrías reanimar con esto. Sí, 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 no está nada mal. No está mal este Mirra pensado de esa manera. Venga, venga que tienes que cuesta 5, solo son 4-4, cuesta mucho mana jugar y tal, pero una vez en mesa es brutísima. Esta carta va a haber juego casi seguro. El mazo de artefactos se viene, se viene el mazo de artefactos rojo-negro ya casi garantizado, ¿verdad? Reina Kaila Binkrog, vaya, por 3 es un 2-3, noble humano, criatura legendaria, pagando 4 y dándola. Efecto, descarta todas las cartas en tu mano y robas esa misma cantidad de cartas, ¿vale? No es mi favorito este tipo de efectos porque generalmente los mazos rojos, blancos, suelen quedarse casi sin mano, ¿no? A lo mejor descartas 2, robas 2, ¿vale? Bien, puedes elegir una carta de artefacto o de criatura con valor de 1 que descartaste de esta manera, solamente de coste 1, no vale ni 0, ni 2, ni nada, o sea, un artefacto o criatura de coste 1 que hayas descartado, la puedes elegir y al elegirla haz lo mismo con cartas de artefacto o de criatura con valores 2 y 3 y las regresas al juego directamente, ¿vale? La habilidad es muy poderosa. Yo, por ejemplo, tengo 3 cartas en mano de coste 1, 2 y 3, me las descarto con la reina, robo 3 cartas y además reanimo esas 3 cartas que me he descartado. Ahora bien, os adelanto que esta carta no es buena. No es buena porque es lenta, ¿vale? Son los típicos efectos que nunca vas a conseguir. Es que nunca vas a conseguir aprovecharlo bien. La juegas por 3 solamente es un 2-3. Tienes que esperar un turno completo y pagar otros 4 y girarla para luego si en mano tienes que tener esos permanentes, tienes que tener artefactos o criaturas de coste 1, 2 o 3 para ver si te los descartas y justo los puedes reanimar. Que además, precisamente, los artefactos y criaturas de coste 1, 2 y 3 son los menos poderosos, los menos valiosos, o sea, si consigues hacer todo el proceso e ir a animar una o dos cartas o incluso las tres cartas sabes que van a ser cartas poco poderosas. Es decir, esta carta es la típica que la puedes intentar jugar muchas, muchas veces y siempre te la matan, no tienes en mano lo que necesitas, lo que reanimas no vale para nada y al final esta carta, como os digo, os adelanto, no es buena, ¿vale? No intentéis jugar con la reina Kai Lavincroft o intentadlo si queréis pero vais a descubrir rápidamente que no es una carta buena. Anda, pero se han sacado una Sahili, Prince Walker Sahili, mítica, vale, vale, por cuatro de maná Sahili, maestra de filigrana, entra con solo tres contadores de lealtad, primera habilidad más uno, adivinas uno, es decir, miras la carta del top del mazo y la puedes dejar arriba o abajo y puedes girar un artefacto enderezado que controlas y si lo haces robas una carta, vale, entonces es de sinergias de cementerios, de artefactos, perdón, el más uno hace adivinar uno siempre y además si tienes artefactos robas, pero tienes que girar el artefacto, hay muchos artefactos que están en mesa y no te importa girarlos porque no hacen nada, no hace falta girarlos y enderezarlos para nada, bueno, no está mal el más uno, de momento no me llama demasiado la atención, vamos a ver el menos dos, crea dos fichas de criatura de artefacto top pero en coloras 1-1 con la habilidad de volar, vale, el menos dos está súper guapo y ganan prisa, oro, el menos dos es muy bueno de esta Sahili, o sea, poner 2-1-1 vuela con prisa por menos dos, o sea, está bien, el menos dos me gusta bastante, es muy bueno, y el más uno no es malo, sobre todo combinado con artefactos, es buena esta Sahili, no es mala, no es mala, y el menos cuatro, súper barato, o sea, en la definitiva de esta Sahili con solamente menos cuatro que la puedes hacer al siguiente turno, dice, obtienes un emblema, siempre las que tú tienes artefactos que controlas obtienen más uno, más uno, y te cuesta uno menos lanzar los hechizos de artefacto, buena rata, dice John Cunnington y estoy de acuerdo, esta Sahili es muy buena, es barata de jugar, barata de llegar al máximo a hacer la definitiva, e incluso el menos dos es bastante interesante, o sea, me parece bueno, el más uno, el más uno es bueno, el menos cuatro es buenísimo porque es muy barato, y el menos dos está bien, esta Sahili es muy buena, rota, 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 un poquito rota está, sí, 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 estoy de acuerdo, muy buena esta Sahili, el Teferi azul, me gustó bastante, pero esta Sahili, no sé si incluso me gusta más que el Teferi, muy muy buena Sahili, Megasierpe de Sarini, por seis, siete, seis arroyas, Sierpe, ojo que es mítica, es muy rara esta carta, porque es la típica común mala, que por seis es un siete, seis arroyas, pero tiene más, siempre que una tierra entre al campo de batalla, bajo el control de cualquier jugador, creas una ficha de piedra de poder, vamos, que te puedes ir a maná, una cantidad absurda de maná, siempre que vas cuando quieras, unas piedras de poder, pero las piedras de poder, solo dan maná para artefactos, esta carta, podrían haberla hecho común, y me parecería igual de mala, o sea, es decir, ¿por qué han sacado esta carta como mítica? Por seis es un siete, seis arroyas, podría ser común, como os digo, si ya has juntado seis manás, para jugar la Megasierpe de Sarín, ¿cuántas más tierras vas a poner en juego? ¿o cuánto más relevantes pueden ser esas tierras? Me parece la peor mítica de toda la colección, la Megasierpe de Sarín, me parece además una lástima, que te compres un sobre, que en físico vale tres euros, y te salga una Megasierpe de Sarín, malísima, el conjuro ese de las triadas, sí, claro, pero si, pero es que, es que jugar, aceleradores de maná, para poder jugar más aceleradores de maná, para poder acelerar más el maná, al final, ¿a dónde vamos a parar con tanta aceleración? Yo quiero ir a algún sitio, si ya he pagado seis de maná por un siete, seis arroyas, quiero que haga algo él, que me dé más tierras, o más maná, o más cosas, que solamente es maná para artefactos, no le veo sentido, o sea, luego al final ya veréis, la mejor carta de la colección, prohibida en todos los formatos, no, creo que me parece bastante mal esta. Araña Pescadora Celeste, por cuatro es un 3-3 alcance, cuando entra en juego puedes sacrificar otra criatura, ella misma no, tiene que ser otra, y si lo haces, destruyes un permanente objetivo que no sea tierra. Esta carta es buena para construido, o sea, esta habilidad, o sea, si estáis pensando que esta carta, esta araña es para limitado, el limitado es buenísima, pero en construido, yo diría que es incluso mejor, porque en construido es más fácil que tengas permanentes no relevantes, y que puedas, es que te permites sacrificar una criatura cualquiera, otra que tengas, cualquier token 1-1 malísimo de lo que sea, y es muy fácil que tengas un mazo orientado a ello, y destruyes cualquier permanente, o sea, esta araña por cuatro es un 3-3 alcance, que rompe un Teferi, o rompe un Asahili, o rompe un cualquier cosa, un Sealdred o lo que sea, es exploit, la habilidad sí, es exploit, es explotar, vale, y luego además tiene que cuando muera, puedes ganar, no, si puedes ganar una vida por cada carta de criatura en tu cementerio, o sea, muchas vidas pueden ser, si lo haces, la exilias, vale, esta araña pescadora celeste es buena, y se va a jugar en construido seguro, la cuestión es que ahora mismo no hay mazos verdes negros, el verde es el color menos jugado ahora mismo en estándar, probablemente, ¿verdad? El verde se juega muy poquito, pero esta carta, si al final se acaba jugando el verde negro en estándar, esta carta podría entrar en un mazo con verde, con negro, que en el mazo preferiblemente Sacrifice, un trener mejor, o de tokens de criaturas pequeñas, pero es que su habilidad es buena, es muy buena, o sea, es un 2 por 1, porque tú sacrificas una criatura que no vale para nada, o que quieres incluso que se muera y te da igual, ¿no? No hay Golgari, no, pero cuando haya Golgari en estándar, mazo verde negro o algo de este estilo, esta criatura es muy buena. Taunos, el juguetero, por 5 es un 3-5, siempre que haces una criatura de bestia o de ave, puedes copiarla, excepto que la copia es un artefacto además de sus otros tipos, la habilidad es brutal, ¿vale? O sea, es decir, que tú tiras bestias o aves, y te pone copias automáticamente de esas cartas en mesa, o sea, yo te tiro una bestia 4-4 y te pone otra, el problema, el problema es que el Taunos es malísimo, o sea, el problema es que por 5, es un 3-5, y tienes que jugar o un ave o una bestia para ya llegar a poner una copia de esa bestia o ave, entonces al final es la típica carta que intentaremos jugarle en algún mazo, y salvo que haya un mazo rarísimo, verde, azul, de rampeo, que lleve bestias o aves o algo por el estilo, y te puedas meter un par de Taunos, y a partir de ahí las bestias o aves que juegan las copias, por ejemplo, el titán, el titán este nuevo, el titán el que cuesta 7, ¿ese titán es bestia? supongo que sí, ¿verdad? estaba buscándolo, no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo encuentro, es que hay tantos titanes en Magic que poner la palabra titán es como no poner nada en el buscador, el titán de la industria, ese es, ya no me salía el nombre, me había acordado de casualidad, ¿el titán de la industria es bestia? no, es elemental, ¿y el jabalí? ¿el 5-3 arroya que gana las vidas cuando entra en juego y todo ese? habría que ver qué bestias hay, no, pero digo, este Taunos de base por sí mismo no es demasiado interesante, si algún día se juega, le digo que va a ser por la pura casualidad de que coincida, que en el formato, pues hay una verde azul, de rampeo, que es buena, que lleva bestias, lleva aves, por lo que sea, da la casualidad y dices, ah, pues mira, llevamos bestias, vamos a meter un par de Taunos, pero vamos, que no es una carta que me llame demasiado la atención, la habilidad no es mala, pero es dependiente de jugar esas bestias suaves, y eso no lo va a poder hacer cualquier mazo, ese es el problema que tiene, ¿no? es interesante, ¿no? el jabalí, no, es rinoceronte, ah, no es un jabalí, es un rinoceronte, bueno, iconoclasta del tercer camino, por dos es un 2-1, ah, esta sí la he visto, monje y humano, siempre que lances un hechizo que no sea de criatura, creas un token 1-1, y esta es una reedición del John Piromancer, ¿no? de una de las mejores criaturas de la historia de Magic, ¿esta carta verá juego? pues a ver, probablemente acabe viendo juego, necesita, el problema es que en estándar, es más complicado, este tipo de criaturas, son buenas en formatos más antiguos, en los que hay muchos hechizos que cuestan solamente uno, uno azul o uno rojo, para jugar muchos hechizos por turno, y poner muchos tokens 1-1, pero esta carta es muy buena, es un John Piromancer, la cuestión es lo que os digo, no sé si en estándar encontrará un mazo, en el cual funcione, pero bueno, la carta es buena en sí, ¿no? Ocasia, mentora de la excavación, hechizo que no sea de criatura, claro, es verdad, es verdad, diferencia de la John Piromancer, es que también funciona con artefactos, encantamientos, con cualquier hechizo que no sea de criatura, es cierto, es una gran ventaja, pero tienes que lanzarlos, ¿vale? Vuelvo a repetir lo mismo, en estándar va a estar complicado, ojo, pero es que esta carta, que no pienso, el iconoclasta ya esté en vintage, en vintage, es como Mox, Mox, Loto, Solrin, Hurkis, Recool, me subo todos los artefactos al mal, pero vuelvo a jugar todos, pongo 10 tokens en el primer turno, ¿no? Con artefactos, es verdad, es verdad, ya sé, a ver, ya sé que el análisis no está orientado a vintage, a Salega, a Tiamod, o lo que sea, pero es cierto, el iconoclasta, que no destaca demasiado en estándar, porque hay pocos hechizos baratos de artefacto, de instantáneo, de conjuro, de encantamiento, lo que sea, es más difícil explotarlo, ¿vale? Y es mucho más fácil que te lo maten también en estándar, pero claro, en formatos antiguos, locuras, locuras de jugarte medio mazo, y poner 20 tokens el primer turno en mesa, ¿eh? Esta carta está muy rota, en esos formatos antiguos está muy rota, a ver en Magica Arena, a ver si encuentra hueco, de momento en histórico sí, en histórico sí que es cierto, que ya en formatos históricos de Magica Arena, sí que hay bastante donde elegir, en explorador hay menos donde elegir, y en estándar hay muy poquito donde elegir, para que esto realmente funcione así. Es muy buena esta carta, sí, es muy jugable. Tocasia, mentora de la excavación, por 4 es un 4-3, las criaturas que controlas tienen la habilidad de vigilancia, y girarlas para escrutar uno. Bien, no me llame demasiado la atención, artífice humano, legendario, tiene un coste complicado, verde, blanco, azul, band, band no se juega actualmente prácticamente nada en estándar, es muy difícil jugarlo, y bueno, vigilancia y escrutar uno girándolas no es tampoco interesante, vamos a ver lo siguiente, pagando una locura de maná, pagando 8 de maná, doble verde, doble blanco, doble azul, y dos genéricos, la exilias, de tu cementerio, y regresas de tu cementerio al juego, cualquier cantidad de cartas de artefacto objetivo con valor maná total 10 o menos, activa esto solo como un conjuro. A ver, esta carta hace cosas muy raras, y me sorprendería muchísimo que esta carta fuese buena o que fuese jugable o lo que sea, así que yo directamente no le doy más vueltas, no veo, tiene unos costes absurdos, el coste este es complicadísimo, 8 de maná, y jugarla por 4 tampoco me llama demasiado la atención, no creo que sea una carta que vaya a destacar, ni que se vaya a jugar ni nada por el estilo, no la veo jugabilidad, vamos, muy rara y muy cara, sí. Urza, príncipe de Krogh, vale, llegamos a Urza, el otro hermano de la guerra, esta es su versión rara, por 4, es un 2-3, o sea, pequeñito para coste 4, y dice que las criaturas de artefacto que controlas obtienen más 2, más 2, vale, está orientado a artefactos, y más 2, más 2 es mucho, vale, pero es poca cosa, seguimos leyendo, puedes pagar 6 y crear una ficha, que es una copia del artefacto objetivo que controlas, excepto que es un 1-1 en lugar de ser lo que fuese, por 6 de maná, que es una barbaridad, vale, pues este Urza me parece bastante peor que Misra, Misra, a ver que lo recuerden, vale, el Misra este me pareció bastante potente, sobre todo la habilidad de desenterar es muy potente, el rebatir, por 5 solo es un 4-4, es cierto, pero el rebatir y el desenterar eran muy potentes, aquí el hermano, aquí este hermano sale ganando Misra, yo creo, y este Urza, es lo de siempre, no sé yo, que las criaturas de artefacto ganen más 2, más 2, pero él solamente es un 2-3, y la otra había cuesta 6, me parece un poquito desproporcionado, es mejor, es mejor Misra que este Urza, sí, al menos en esto sale ganando Misra por mucho, Disidente, Jotiano, por 2 es un 1-1, siempre que un artefacto entre en juego bajo tu control, pones un contador más 1-1 sobre el objetivo que controlas, vale, esta carta no es mala del todo, y actualmente hay una carta muy parecida, que se juega en encantamientos, hay un bicho que por un mana verde es un 1-1, y que siempre que juegas un encantamiento, pone un contador más 1-1 sobre una criatura, y esto es lo mismo, pero para artefactos, solo que cuesta 2 en lugar de 1, es un poquito peor, pero también hay que reconocer, hay que decir, que es cuando el artefacto entra en juego bajo tu control, y es muchísimo más fácil poner artefactos en mesa, esta carta es buena, porque puedes poner fichas de tesoro, fichas de sangre, pero muchas, muy fácil poner 2 o 3 fichas de tesoro, o de sangre en un mismo turno, y cada turno, así que esto pone muchísimos contadores más 1-1, os voy avisando, este Disidente, Jotiano, podría dar la sorpresa en mazos de artefactos, porque da muchísimos contadores más 1-1, es muy fácil dar contadores más 1-1, que entren artefactos bajo tu control, en forma de fichas o de tokens o de lo que sea, y con Desenterrar también hay muchos artefactos, va a ser muy fácil poner muchos contadores con esto, cuidadito con esto, este no se los pone a sí mismo, también se los pone a sí mismos, no, no, el que yo digo los ponía también sobre cualquier criatura, el bicho verde, este es igual, es igual que el bicho verde de los encantamientos, el contador más 1-1 se lo pone a cualquier criatura, el mismo o cualquier otra, igual que el de los encantamientos, es bueno este bicho, cuidadito con él, estratega Jotiana, por 4 es un 3-4, que le da más 1-1 a los otros soldados, es otra criatura para el mazo de soldados, pero tiene un problema, que cuesta demasiado, generalmente los comandantes estos de tribales, suelen ser coste 2 o coste 3, ya coste 4 es, uff, pocos de ellos han llegado a ver juego, y lo que le falta, ya que cuesta 4, ya que es tan cara, si hubiesen querido que esta carta fuese buena, tendría que tener algo más, por ejemplo, y tus soldados ganan volar, o tus soldados ganan dañar primero, algo más, aunque sea poquita cosa, ya me voy a arrollar, o dañar primero, pero solo da más 1-1, y además solo a los otros soldados, así que yo, vamos, no creo que sea la carta a jugar en el mazo de soldados, supongo que habrá otras cosas, es un comandante, pero de coste muy alto, y no da nada más, por ejemplo, en el caso de los trasbos, en el caso de los trasbos, generalmente dan más 1-1 y prisa, o más 1-1 y algo más, sobre todo hablando de costes ya 3 o 4, y esta no lo hace, en el caso de los elfos lo mismo, dan más 1-1 y mucho maná, pero no, esta no, así que yo seguramente no la jugaría en un mazo de soldados, me sorprendería que esto, a ver, se puede llevar una copia o dos, pero desde luego no va a ser una de las estrellas del mazo, tendría que ser de coste 2, por 2-1-2-2, o por 3-1-2-2 que da algo a las criaturas, pero así plano, por 4-1-3-4 que solo da más 1-1 y ya está, me parece muy flojito, es una pena, que a lo mejor se va a jugar porque, bueno, pues no hay otra cosa mejor, pero no es precisamente lo que el mazo de soldados necesita para ser bueno, eso está claro. Serpiente Filo Espiral, esta sí que la he visto, me tragué el spoiler, y es una carta súper compleja, bueno, compleja, súper llamativa, y es súper original, digamos, olvidar la X, olvidar la X, por 6, es un 5-4, tú pagas 6 de mano y tienes un 5-4, pero, por cada 2 azules que hayas pagado, robas una carta, o sea, si pagas 6 azules, vamos a hacerlo sencillo, si pagas 6 azules, es un 5-4 por 6, y robas 3 cartas, no me parece malo, por 6 de mano robar 3 cartas y poner un 5-4 en mesa, ¿vale? Por 2 negros, cada 2 negros que gastes, le haces descartar al rival una carta, o sea, si pagas 6 negros, el rival se descarta 3 cartas, no está mal para un 5-4 por 6, y por último, con 2 rojos, ganaría más 1 más 0, y prisa, o sea, es decir, si pagas 6 rojos, sería un 8-4, prisa, arroya, por 6 de mano, 8-4, prisa, arroya, por 6 de mano, tampoco me parece nada malo, es decir, si lo miráis por separada, o separada de esta serpente filo espiral, jugada en monocolor azul, monocolor negra, o monocolor roja, no parece mala del todo, voy a continuar sacándole un poco de partido, ahora bien, imaginar que la jugamos en una combinación de colores que me permite elegir, que necesito robar un par de cartas, las puedo robar, que necesito más 1 más 0 y prisa y arroya, que es, yo creo, garantizada, ¿no? Más 1 más 0, prisa y arroya, creo que el rojo sería casi el obligatorio, que el rival tiene dos cartas en mano, pues toma punteras descarto, y además, ahora ya, vamos a lo grande, vamos a pensar a lo grande, que tengo 10 o 12 de mana, entonces es donde esta carta se convierte en una auténtica aberración, esta carta es muy potente, muy poderosa, y si alguien cree que esta carta no es buena, está muy equivocado, esta carta va a acabar viendo juego garantizado, en algún mazo que acumula mana, y llega a 10 o 12 de mana, y te hace toma serpiente, fuera tu mano, me robo 4 cartas, y te pego con un 6-5 arroya a prisa, algo así de ese estilo, esta carta es buena, sí, esta carta es buena, y va a haber juego, el formato no es rápido actualmente en Magic Arena, o sea, en Magic Standard, no es un formato rápido actualmente, así que este tipo de criaturas, este tipo de mazos, que generan mucho mana, pueden aprovechar este tipo de cartas perfectamente, es una carta que es buena, ya no sé hasta qué punto va a ser súper mega buena, y súper jugada, pero vamos, es una carta decente, es que, olvídate de la X, sin la X, si solamente pagas 6, ya hace muchas cositas, y luego puedes pagar todo lo que quieras adicional, bueno, de hecho, en Histórico, no, sí, en Explorador, en Explorador se puede hacer, por ejemplo, mazo de combo de mana infinito, ¿se puede sacar mana rojo infinito, o es mana en color infinito lo que saca? creo que es mana en color infinito, nada, olvidadlo, es mana en color, pero vamos, con cualquier mazo de combo que pueda generar mana color infinito, ya es victoria automática casi, bueno, venga, última carta dentro de los, este artefacto, ¿por qué se ha colado aquí? ah, lo han puesto dentro de las multicolores, es artefacto multicoloro, o sea, es un artefacto en coloro la carta, pero tiene referencia a dos colores, por eso lo han puesto en las multicolores, vale, campeón de arcilla, por X y 4, vamos a olvidar la X, esta carta sí que no la he visto, no sé cómo va, pero olvidemos la X, por 4 es un 2-2, el campeón de arcilla entra al campo de batalla, con 3 contadores más 1 más 1 sobre él, por cada 2 verdes usados para lanzarlo, o sea, por 4 verdes, es un 5-5, ¿vale? por 4 verdes es un 5-5, ya me gusta esta carta, ya es poten, por 4 verdes es un 5-5, ahora bien, cuando entra al campo de batalla, elige hasta otras 2, que otros objetivo que controlas, por cada 2 blancos usados en su coste, como que un 8-8, por 4, no, por cada 2 verdes, así, espera, ¿cómo es? es cierto, es cierto, por cada 2 verdes son 3 contadores más 1, es cierto, es cierto, es por 4 un 8-8, en una mono verde, ¿qué me estás contando? ¿estamos tontos? por 4 verdes es un 8-8, vale, 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 ahora bien, es que puedes pagar todos los verdes que quieras, o sea, que por 6 verdes es un 11-11, por 6 verdes es un 11-11, sí, sí, yo lo había leído bien, lo que no había hecho bien era sumar, por 6 es un 11-11, ¿vale? por 8 es un 14-14, vale, 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 es que es muy desproporcionado, no es desproporcionado por 4 ser un 8-8, vale, lo que es desproporcionado es que puedas elegir, que cueste 4, que cueste 6, que cueste 8, vale, pero es que luego además, cuando entran en juego, hasta 2 que duras objetivo que controlas, por cada 2 blancos que pagaste, les pones un contador más 1-1 sobre cada una de ellas, vale, entonces al final, en un mazo verde blanco con mucho maná, esto es una cosa absurda, a ver, por cada 2 blancos, pones un contador más 1-1 sobre cada una de ellas, y muchísimas gracias a Pau Bonel, por esa suscripción, de nivel 1, 2 meses ya suscrito a este canal, muy buenas noches, y muchísimas gracias por ese apoyo, y bueno, espero que sean muchos meses más, yo haré todo lo posible para traer el mejor contenido, vale, entonces por 4 blancos, imagínate que pagamos, el blanco es peor, vale, porque el blanco ya no depende solo de sí misma, depende de que tengas otras 2 criaturas en juego, o al menos hasta otras 2, una o 2 criaturas en juego, y entonces por 4 manás, le pondría 2 contadores más 1-1 a cada una de ellas, es que tampoco está mal, tampoco está mal, creo que es mucho mejor en, bueno, según se mire, creo que es mejor en el verde, por 4-1-8-8, que en el blanco, pero también puedes pagar 2 verdes y 2 blancos, y entonces con 2 verdes y 2 blancos, tienes un 5-5, que le da más 2 más 2 a otra, es potente esta carta, lo mires por donde lo mires, hace cosas, no necesitas hacer select, efectivamente, no necesitas jugarla con blanco, pero depende, es que eso es versátil, la puedes poner en blanco, la puedes poner en verde, la puedes poner en una combinación, va a ser siempre muy grande, muy potente, y es un poco el enigma, ¿no? hasta qué punto hoy en día, o sea, cómo de grande tiene que ser una criatura, para que sea buena, por 4-1-8-8, ¿os parece suficientemente grande? Mi mamá la ve mejor en blanco, no, en blanco es peor sistemáticamente, porque si no tienes otras criaturas, no hace nada, ya no depende de sí misma, ella misma no hace nada en blanco, si no tienes otras criaturas, y puedes que no las tengas, te las puedes matar, y no es legendaria, efectivamente, y además que es un artefacto, y con, bueno, hay muchas formas de hacer mil cosas con esto, mil burradas, la verdad es que está, está muy interesante esta carta, algo de juego tiene que ver por narices, ¿no? es que puede ser tan enorme, que tiene que ver algo de juego, bueno, llegamos a los artefactos, vamos a por los artefactos, va a ser parte del último, del último trozo, digamos, del último fragmento, dentro del análisis de, del Brothers World, de la guerra de los hermanos, porque lo voy a meter, las cartas multicolor, las cartas artefactos y las tierras, todo en el mismo saco, ya sé que va a quedar un vídeo larguísimo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? la gente, la gente se vuelve muy loca con esto, y lo ve todo, así que, genial, exode, muy buenas, así que nada, venga, vamos a por ello, venga, siguiente ya recta final casi de todo esto, alas de aeronauta, que es una redicción, es un artefacto, que de vez en cuando en limitado se juega, pero es demasiado malo para construido, cuesta dos, se equipa por dos, y da más uno más tres igual a una criatura, en construido es injugable esto, pero porque está diseñada para limitado, y en limitado hay ciertos mazos que la aprovechan, vengador argiviano, por seis es un 5-5 metamorfo, pagando uno, hasta el final del turno, el vengador argiviano obtiene menos uno y menos uno, y gana o volar, o vigilancia, o toque mortal, o prisa, y esto lo puedes hacer todas las veces que quieras, este tipo de criaturas artefacto, son originales de antiquities, eran artefactos que tenían una fuerza y resistencia a bases, pero podías ponerles contadores menos uno, o quitarles menos uno y menos unos, para que ganasen habilidades útiles, con un seal, gracias por ese follow, bueno, entonces esto es un 5-5 por 6, es una carta absolutamente injugable en construido, es malísima, es una carta para limitado, y así, así, bueno, es un 4-4 vuela, o un 4-4 vigilancia, o un 4-4 toque mortal, o un 4-4 prisa, o cualquier combinación de estas cosas, no le más menos unos, claro, muchas gracias a, para ver, carao, gracias por ese follow, así que nada, carta para limitado, nivelador del paisaje urbano, por 8, es un 8-8 que arrolla, constructo, y ojito que es mítica, y tenemos que cuando lances este hechizo, y siempre que el nivelador del paisaje urbano ataque, o sea, al jugarlo y al atacar, destruyes un permanente objetivo, que no sea tierra, y su controlador crea una ficha de piedra de poder, girada, vale, esta carta al entrar en juego, destruye un permanente, pero el rival, y cuando ataca también, y es un 8-8, arrolla por 8, ojo es potentillo, y, pero el controlador de ese permanente, pone una piedra de poder girada, que le da maná, pero solo para artefactos, las piedras de poder, dan maná incoloro, pero solamente para artefactos, para jugar artefactos, nada más, bueno, el caso, esta carta es buena, vale, si alguien piensa que no, te he equivocado, esta carta se va a jugar, y os voy a poner un ejemplo, relativamente cercano, que estuvo en estándar, y, Kiyero RL, gracias por el follow, hay una carta, que estuvo en estándar, y que algo de juego, visto aunque sea residual, y que se sigue jugando a día de hoy, en histórico, que es el golem de meteoro, el golem de meteoro, por 7, es un 3-3, y se juega, porque al entrar en juego, destruye un permanente, vale, esto, tiene cosas peores, que ese golem de meteoro, pero tiene cosas mejores, es un 8-8, arrolla, es muchísimo más potente, en cuanto a estadísticas, y su habilidad la hace, no solamente al jugarlo, sino cada vez que ataque, y además tiene desenterrar, y al ser incoloro, lo puede jugar cualquier mazo, en cualquier combinación de color, así que esta carta, acabará habiendo juego, ya lo veréis, ya os lo digo, que os lo voy adelantando, que esta carta, se jugará un poquitito, vale, o sea, algo de juego va a haber, me parece que es suficientemente buena, y Odo es, gracias por el follow, refractor de energía, por 2, es un artefacto, que cuando entra en juego, robas una carta, eso está genial, y puedes pagar 2, para agregar un mana de cualquier color, es la típica, el típico artefacto, filtrador de mana, este artefacto, no es muy bueno, vale, pero tiene una ventaja, juegas por 2, no pide de comer, luego, y además te da una carta de robar, o sea, no has perdido carta en el proceso, y hay tantas sinergias, ahora mismo en estándar, de artefactos, que esto podría llegar a tener cabida, en los mazos artefactos, por el mero hecho, de que no has perdido carta al jugarlo, no sé si verá juego, vale, porque habrá que ver, que otros artefactos hay, si hay otros artefactos mejores, pues este no se jugará, pero no sería la primera vez, que un artefacto de este estilo, de al entrar en juego robas carta, se juega, es que hemos visto muchísimos casos recientes, además en estándar también, bomba trasga, a ver, por 1, tiene destello, es decir, lo puedes jugar a final del turno del rival, y luego pagando una burrada de mana, que es 7, y girándolo, y sacrificándolo, destruye cualquier permanente, esto, fijaos, cuesta 8 de mana, y hace lo mismo que el nivelador, vale, bueno, esto destruye también tierras, porque destruye cualquier permanente, incluido tierras, y esto no destruye tierras, por ejemplo, pero creo que la bomba trasga, es una carta más para limitado, que para construido, en limitado se puede aprovechar, pero, ¿sabes lo que pasa con la bomba trasga? que no es un 8-8 arroya, que tiene, que además de ser un 8-8 arroya, tiene de centrar, y que cada vez que ataque, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Ya sé que tiene una pega, que le da una piedra al rival, pero lo más probable, es que el rival, estas piedras de poder, no las pueda usar para nada, porque si no juega artefactos, no las va a poder usar, porque solamente dan mana, para jugar artefactos, ¿no? Estatua flotante por 2, es un artefacto que vuela, un segundo, vamos a hacer cosas, que fácil, Estatua flotante por 2, es un artefacto que vuela, vuela sin ser criatura, ¿esto cómo es? Siempre que lances un hechizo, que no sé, es que nunca había visto un permanente, que sin ser criatura, tuviese una habilidad específica de criatura, me extraña un poquito, siempre que lances un hechizo, que no sea de criatura, le pones un contador más uno, más uno, sí que hemos puesto, sí que hemos visto, contadores más uno, más uno, sobre cartas, que no son criaturas, ¿vale? Pero yo creo que es la primera vez, o al menos que yo vea, que una carta sin ser criatura, tiene una habilidad propia, de una criatura, como es volar, o cosas de ese estilo, ¿no? Pagando dos, la estatua flotante, se convierte en una criatura artefacto, constructo uno, uno, hasta el final del turno, la carta es buena, ¿no? Esta carta no es mala, ¿sabéis por qué? Porque cuesta muy poco maná, cuesta dos, cada vez que lances un hechizo, que no sea de criatura, que es muy fácil, que ciertos mazos puedan lanzar muchos hechizos, que no son de criatura, y al final esto tenga, tres, cuatro, cinco, seis contadores, más uno, más uno, y cuando quieras lo conviertes en un uno, uno, con un montón de más uno, más unos, y volar, es curiosa como mínimo, es una carta que podría acabar convirtiéndose en una especie de win condition para ciertos mazos, no la veo mala, ojito, no le quites el ojo a esta carta, que no me parece nada mala, además de que el texto es un poco curioso, que no lo había visto así escrito nunca, lo normal habría sido, supongo, en lugar de poner vuela al artefacto, haber puesto dos puntos, se convierte en un uno, uno con la habilidad de volar, ¿no? ¿No habría sido como más raro, como más normal? O sea, es decir, no sé por qué han puesto el vuelo, la aquí, aquí fuera, no, cuando se convierte en artefacto, puede atacar, o sea, cuando se convierte en criatura artefacto, puede atacar, ¿vale? Hagas dos, la convirtes en un criatura artefacto, uno, uno, y ya puedes atacar con ella, con sus contadores más uno, más uno, y su habilidad de volar, lo que no entiendo es por qué la habilidad de volar la han puesto aquí fuera, en lugar de decir que se convierte en un uno, uno con la habilidad de volar, que es lo más habitual, es un poquillo rarillo, ¿vale? Pero bueno, se entiende y no me parece mala carta, liberador top tero de guerra de Urza, por tres, un uno, dos, destello, vuela, vale, de momento no es llamativo, ¿vale? Por tres, un uno, dos con destello y con vuela, y luego dice, puedes lanzar los hechizos incolores y los hechizos de artefacto, como si tuvieran la habilidad de destello, eso es una habilidad muy poderosa, ¿vale? O sea, este liberador convierte los mazos de cartas, artefacto o incoloras en general, todo en destello, Todo que lo puedes poner a ver si instantáneo, y eso es bueno, pero seguimos leyendo, siempre lanzas un hechizo, si la cantidad de manado usado para lanzar ese hechizo es mayor que la fuerza del liberador, lo cual es fácil porque el liberador tiene uno de fuerza, le pones un contador más uno más uno a este liberador, esta carta es buena, esta carta es buena en mazos de artefactos, es muy fácil, es que lo juegas con destello, tiene volar, vas a jugar un par de artefactos después, vas a subir a 2, 3, 3, 4 fácilmente esta carta, y permite que todos tus artefactos y cartas sin coloras las puedas jugar con destello, esta carta es buena en mazos de artefactos, cuidadito con esta carta, no es nada, nada, nada mala, y si llevas artefactos un poquito más caros, que vas a jugar con destello, a velocidad instantáneo, cuando tú quieras, la puedes llegar a subir a fuerza 4 o 5 incluso, no es nada mala, esta carta es buena, interesante, es muy curioso además, este liberador tóptero de guerra de Urza, operario de la mina, por 2 es un 2-1, lo giras, ganas una vida, y si controla las criaturas llamadas, operario, ah, que me estás contando, operario de la central de energía y operario de la torre, en vez de eso ganas 3 vidas, vale, vale, es como las tierras de Urza, las tierras de Urza funcionaban igual, había 3 tierras, la mina, la central de energía y la torre, y cuando tenías las 3, en lugar de dar un maná, la torre daba 3, la mina daba 2 y la central daba 2, pues esto es parecido, pero ganando vidas, estos operarios te dan una vida al girarlos, pero si tienes los 3 operarios, este te da 3 vidas al menos, es mucho peor, lógicamente, las tierras de Urza eran tierras y daban maná, que es muy útil, en cambio estos operarios, son criaturas, por tanto son muy fáciles de matar, es muy fácil que mueran, y además dan vidas que son mucho menos útiles que el maná, así que bueno, al menos es curioso, es un homenaje a las famosas tierras de Urza, y este es el operario de una de las tierras de Urza, la mina de Urza, pues este es el operario de la mina de Urza, muy curioso el homenaje, en una carta bastante mala, Portal hacia Apirexia, por 9, artefacto mítico, cuando entra en juego cada oponente, sacrifica 3 criaturas, vale, es muy cara, pero puede limpiar la mesa del oponente, al comienzo de tu turno, en tu mantenimiento, al comienzo de tu mantenimiento, pon en juego bajo tu control, la carta de criptor objetivo de un cementerio, y es un pirexiano además de sus otros tipos, vale, obviamente este Portal hacia Apirexia, es una carta con un poder brutal, pero cuesta 9, no sé si algún mazo puede llegar a jugar esta carta, de una forma útil, eficiente o lógica, porque el coste de maná es demasiado alto, su poder es muy alto también, pero bueno, habrá que esperar, esta es la típica carta que si surge un mazo, que genera suficiente maná, pues la puedo usar como red mobile, y además reanimador, no está mal del todo, operario de la, mira, este es el operario de la central de energía, vale, la tierra de la central de energía, pues este es el operario, y este es muy distinto, o sea, el operario de la mina, es por 2, un 2, un 1, que gana una vida, o gana 3, si tienes los otros 2, y este lo que hace, es que son distintos, este por 5, pensé que iban a ser todos iguales, pero no, este por 5 es un 4, 4, con el cual puedes pagar 3, y obtiene más 2, más 2 hasta el final del turno, si controlas además, el operario de la mina, y el de la turre, en vez de eso, le pones 2 contadores, más 1, más 1, a él mismo, activa una vez por turno esta habilidad, no son buenos, o sea, vale, esta carta es de relleno para limitado, si tú quieres, nunca vais a juntar los 3, o sea, este cuesta 2, este cuesta 5, juntar los 3 es casi imposible, y aunque los juntases, tampoco ganarías nada, es una carta de relleno para limitado, es una carta de limitado, igual, los 2 operarios son de limitado, no son de construido, top pero reconstruido, por 3 es un 2, 1 abuela, con desenterrar 2, carta para limitado, no para construido, si, en limitado ya digo, son jugables, son comunes, y tampoco estorban demasiado, y por 5 es un 4, 4, hay que pagar otros 3, para que ganen más 2, más 2, este top pero lo mismo, no es demasiado bueno, pero en limitado, bueno, por 3 es un 2, 1 abuela, que puedes llegar a jugar desde el cementerio, pues tampoco, con desenterrar tampoco es terrible, refinería de piedras residuales, pero no son cartas para construir, en ningún caso, y esta refinería dice, que siempre que, la refinería de piedras residuales, u otro artefacto, que no sea ficha, que controlas, vaya a un cementerio del juego, o vaya al exilio, desde el campo de batalla, creas una ficha de piedra de poder, girada, me parece bastante mala, jugar un artefacto, de coste 4, que por sí mismo no hace nada, tiene que morirse él, u otros artefactos, que controles para crear fichas de piedra, entonces, bueno, me parece que es un artefacto, bastante malo para construido, bastante malo para limitado, no le ve mucho sentido, que no hace nada por sí mismo, ya digo, tú lo juegas y no hace nada, tienes que esperar a que moran cosas, para que empiece a hacer algo, centinela espectral, por 1, es un 1-2 soldado, que tiene protección contra multicolor, es decir, las cartas que sean multicolores, bueno, pues esta criatura tiene protección contra ellas, y protección significa, lo que pone aquí, menos mal que está explicado, la palabra protección, es una de las palabras más problemáticas, en Magic, y de hecho, llevan bastantes años, que evitan bastante, las cartas con protecciones, porque a la gente, a los nuevos jugadores, les cuesta mucho, y la han intentado erradicar de Magic, la palabra protección, aquí vuelve, y protección significa, que no puede ser bloqueado por, esos colores, o lo que sea, que no puede ser objetivo, no puede recibir daño, no puede estar encantada, no puede ser equipada, por nada de ese color, o lo que sea, contra lo que tenga protección, ¿vale? Bueno, pues siempre que una tierra no básica, entre en juego bajo tu control, no bajo el control de un oponente, ganas una vida, bueno, este centinela espectral, no sé yo si va a tener cabida, en algún tipo de mazo, te puede dar alguna vida, si el rival juega tierras no básicas, pero es que no sé en qué mazo podría ser útil, porque no controlas tú, las vidas que vas a ganar, o sea, sí que hay muchas criaturas en Magic, que ganan vidas, cuando entran criaturas en juego, y cosas por el estilo, pero eso lo controlas tú, juegas criaturas, y ya estás ganando vidas, pero aquí depende de que el rival, juegue dichas tierras, así que yo no jugaría nunca esto, en un mazo de ganar vidas, porque a lo mejor, no ganas ninguna vida, no creo que sea muy bueno, el centro de un espectral este, el ataúd de éstasis, por tres, artefacto legendario, ganas dos, lo giras, lo exilias, y ganas protección contra todo, hasta tu próximo turno, ¿vale? esta carta no es mala, significa, no puede ser, bueno, todo lo que pone ahí, no puede ser objetivo, no pueden hacerte daño, nada, nada puede hacerte objetivo, nada puede hacerte daño, nada puede encantarte, nada puede hacerte nada, digamos, nada, nada, ganar protección contra todo, es que nada te puede hacer nada, ¿no? Bueno, sí, mira, como dice por ahí lurkeando, el centro de la espectral, tiene una cosa a su favor, es un soldado, de coste uno, vale, ahí está, hechizos de área, sí, bueno, hechizos de área, ¿vale? Llamémoslo así, pero que no sean de daño, porque el daño se reduce a cero, no te hace daño tampoco, y el caso es que la carta creo que es decente, creo que es buena, porque es como una especie de counter, claro, ¿no? Contra, contra muchas, muchas, muchas cosas, o sea, te puede prevenir de que te ataquen de 40 las criaturas del rival y no te hagan daño, te puede, no sé, muchas cosas que te hagan, que te tiren alguna cosa así, yo qué sé, tantas cosas, te puede quitar los encantamientos que tenga el jugador, hay encantamientos de jugador, te los quitaría también, o sea, es una carta que es útil, vale, la veo muy útil, veo que acabará habiendo juego en banquillos, dudo que de base se vaya a jugar, pero quizás en algunos banquillos, o dependiendo del metajuego, si hay algún mazo así contra el que esto pueda ser bueno, pues se jugaría, así que, no me beats, gracias por el follow, seguimos, es una carta difícil de valorar, pero que parece útil, ejemplar de acero, por cinco, es un 4 a 4 arroya, es un hechicero, no sé si sirve de algo, muchas gracias, también hay a Siocópata por ese follow, entra el campo de batalla con dos contadores, más uno, más uno sobre él, a menos que se usaran dos o más colores de maná para lanzarlo, o sea, es decir, si lo juegas con monocolor, es por cinco de maná, un 6-6 arroya, es una buena carta para limitado, pero no es para construido, aunque fuese un 6-6 arroya por cinco sin pegas, tampoco se jugaría en construido este tipo de carta, y muchísimas gracias a Siocópata por ese follow primero, y ahora por esa sub, a través de Twitch Prime se agradece un montonazo, primer mes creo, si no me equivoco, bienvenido a la familia, y que sea el primero de muchos meses más, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el comentario también, venga, siguiente carta, el cerebro te treo por dos, artefacto legendario, pagas dos, lo giras, lo exilias, eliges un nombre de carta, buscas en cementerio, mano y mazo del oponente objetivo, hasta cuatro cartas con ese nombre, y las exilias, básicamente esto es elegir una carta del rival, que te pueda ganar o fastidiar o lo que sea, y se las quitas todas, estén donde estén, se las exilias, ese jugador baraja y luego roba, ah, cuidado, roba una carta por cada carta exiliada de su mano, de esa manera que es habitual, no es la primera vez, es una típica, craneal extraction o lo que sea, o sea, esta carta es buena, porque ataca cartas específicas, de cualquier sitio, estén donde estén, imagina que el rival va a reanimar, una criatura del cementerio, pues se la quitas en respuesta, vale, ese cerebro petreo, es una buena carta, sobre todo para banquillos, vale, para llevar las banquillos, porque de base, si no tienen un objetivo, claro, si no sabes a quién te enfrentas, a veces son cartas muertas, entonces de base no suelen jugarse, suelen dejarse en banquillos, pero de base no, hay muchas cartas parecidas a ese cerebro, bueno, sí, parecidas, con efectos parecidos, aunque sean distintas, unidad de recuperación de piedras, por 4 es un 2-3, cuando entra en juego, creas una ficha de piedra, gira, las piedras de poder estas, son únicamente para jugar artefactos, esta carta no es para construido, porque por 4 de maná, solo un 2-3, que no hace nada más, que poner una piedra, es una carta para limitado, si acaso, si llevas muchos artefactos, en limitado la puedes llegar a utilizar, guardia de las cuevas, su chi, vale, su chi, era por 4 un 4-4, que al morir, te daba 4 de maná incoloro, y en su momento, era una criatura bastante buena, el su chi, bueno, pues este es, la guardia de la cueva su chi, que por 8 es un 8-8, vigilancia, rebatir 4, que no está nada mal, pero es muchísimo maná, para un 8-8, vigilancia, rebatir 4, tiene que tener algo más, para ser bueno, que cuando muera, agrega 8 manás incoloro, hasta el final del turno, no pierdes esa maná, en cuanto termina los pasos, y las fases, no sé si lo sabéis, pero si yo estoy, en la fase principal, antes del ataque, esa maná, si tú no lo gastas, se perdería habitualmente, vale, pero con esta habilidad, pues no, se guarda para el ataque, se guarda para la segunda fase principal, se guarda en todos, y los pasos y fases del turno, si no se pierde entre fases, el maná, bueno, pues es como el su chi, pero ya digo, el su chi era por 4, un 4-4, que al morir te daba 4, y este es por 8, un 8-8, que al morir te da 8, es mucho peor que un su chi, y de hecho, el su chi, hoy en día, ya ni siquiera sería bueno, así que esta carta, no es jugable en construido, es demasiado cara, para lo que hace, que es que es nada, básicamente lo que hace, y de hecho, en limitado tampoco es buena, porque es tan cara, que a ver cuando la juegas, así que nada, entrega de suministros, por 3, un artefacto con destello, que cuando entra en juego, la criatura objetivo que controlas, obtiene más 2, más 2, hasta el final del turno, vale, por 3, da más 2, más 2, vale, una carta, y luego lo puedes sacrificar, pagando 4, para robar una carta, es un truquito delimitado, en limitado no está mal, vale, aunque sea un poquito caro de maná, todo, en limitado es aprovechable, pero no es para construido, es una carta diseñada para limitado, Draco, por maligera, por 5, es un 2, 4, vuelaprisa, vale, muy pequeño, vale, por 5, un 2, 4 es pequeñísimo, aunque tenga volar y prisa, es una comuna, así que tampoco pediríamos mucho, y cuando entra en juego, pone hasta una carta objetivo de un cementerio, en el fondo de la biblioteca de su propietario, no es una carta para construido, porque es demasiado cara, para unas estadísticas tan pequeñitas, es una carta para limitado, que en limitado, no está mal contra cementerios, vale, o sea, se puede jugar, y como hay muchas cartas relacionadas con cementerio en este formato, parece que puede ser una carta jugable, no me gusta demasiado, vale, pero bueno, se puede llegar a meter, yo creo, en un mazo delimitado, matriz de la simetría, artefacto por 4, siempre que una criatura con fuerza igual a su resistencia, entre al campo de batalla bajo tu control, puedes pagar uno, y si lo haces, robas una carta, es demasiado cara, yo creo que pagar 4 por un artefacto, que por sí mismo no hace nada, y que a partir de ahí, si juegas criaturas con fuerza igual a la resistencia, puedes pagar uno, pero ahora una carta adicional, demasiado enrevesado y caro, para que esta carta sea jugable en construido, en limitado, me podría llegar a arriesgar a meter esto en el mazo, en un mazo delimitado, si tengo un mazo lleno de criaturas con fuerza igual a la resistencia, eso sí, y tengo algo de sinergias de artefactos, si no seguramente se quedaría fuera también de un mazo delimitado, traje de poder, tran, artefacto equipo por 2, se equipa por 2, la criatura equipada obtiene más 1, más 1 por cada aura y equipo en exaos a ellos, que puede ser mucho, y rebatir 2, igual, vuelvo a repetirlo, no basta, oye, de hecho, hace muchos años, hace muchos años que no se juega ningún equipo que sea bueno, luego si contamos la filoasco, la filoasco sí que es cierto que es un equipo bueno que se ha jugado, pero hace muchos años que no hay equipos buenos como las espadas famosas, chite o cosas de ese estilo, y este tipo de equipos no llegan a ese nivel, es cierto que este puede dar mucho más 1, más 1 y además tiene lo del rebatir, pero no es suficiente, no es suficiente para que esta carta sea jugable, no seríamos más, en limitado es jugable, pero para construirlo no, de poca cosa, araña fran, por 3, araña, alcance 2, 4, vale, muchas arañas son 2, 4 con alcance, bueno, todas las arañas tienen alcance, pueden bloquear criaturas voladoras, y muchas son 2, 4, esta en concreto solamente cuesta 3, que está por debajo de lo que suelen costar, suelen costar 4, bueno, por 3 de mana está bien, una 2, 4 alcance, dice que cuando entra en juego, el oponente objetivo y tú, creáis una ficha de piedra de poder girada, si tú me haces artefactos, genial, pero esperemos que no lo sea el del rival, un mito artístico, gracias por ese follow, muy bien, puedes pagar 7, mirar las 4 cartas del top de tu mazo, y mostrar un artefacto entre ellas y ponerlo en tu mano, y el resto en el fondo, yo no creo que esta carta pueda ser jugable para construido, es que por 3, es un 2, 4 alcance, que le da también una pequeña ventaja al rival, al igual que a ti, no me parece suficiente, y la habilidad de pagar 7, es que es carísima, esta araña a Zran, no la veo para construido, sinceramente, aunque sea rara, es que he visto que es rara y digo, uy, cuando es rara puede ser buena, pero no, operario de la torre, mira, el tercer operario que nos faltaba, por 3, es un 1, 3, alcance, ojo, que este sí da el maná, da maná incolor, pero si tienes los otros dos operarios, da 3 manás incoloros, lo cual sería una fiesta, una fantasía, que es lo que hacen las tierras de Urza originales, de hecho, la torre de Urza, daba 3 manás incoloros, bueno, evidentemente, la habilidad es buena, pero es imposible de conseguir, porque los otros dos operarios, a ver, no vas a tener nunca, en limitado la suerte, de tener los tres operarios, y juntar los tres en mesa, porque el rival te los va a matar, y ya está, y en construido, son demasiado malas estas cartas, los operarios son graciosos, son un bonito homenaje, a las tierras de Urza, porque hacen, recuerdan un poquito a ellas, y nos hablan de ellas, y las tierras de Urza, han marcado la historia de Magic, pero ahí queda, como una anécdota, sí, llevamos casi 7 horas, y ya terminamos casi, las tierras, vamos a ver que tierras han salido, que no las he visto, no he visto nada de la colección, como ya sabéis, estoy descubriéndolo todo ahora, con vosotros, bueno, primera tierra, la forja del campo de batalla, ah bueno, esta es la Painland, vale, han sacado las Painlands que faltaban, porque en Dominaria, creo que sacaron 6 Painlands, es decir, 6 combinaciones de 2 colores, y aquí sacan las 4 que faltaban, la primera es, la roja blanca, que te hace daño, sacas mana rojo blanco, y no te hace daño, si sacas mana incoloro, y también están por ejemplo, los Matorrales, que son los verdes blancos, están, a ver que vamos a ellas, los Yermos de Janowar, que es la verde negra, está, el río subterreno, que es la azul negra, y ya está, son las 4 que faltaban, vale, con esto ya, muchos mazos, que estaban teniendo problemas, para ser jugados, como el mazo rojo blanco, el verde blanco, el verde negro, y el azul negro, reciben una ayuda, en una base de mana, más estable, es que antes, diréis, no se juega nada del verde negro, pues quizás no se juega nada del verde negro, en estándar, porque le falta la tierra, y sin la tierra, le cuesta juntar el mana, bueno, seguimos, zona, hey, han reditado la zona de explosión, han reditado, todas estas tierras que acabamos de comentar, las Painlands, las que hacen un daño, son redicciones, además muy antiguas, de Magic, vienen desde, era glacial, desde Ice Age, desde el año 95, han sido reditadas, varias veces en Magic, pero como digo, son muy antiguas, y la zona de explosión, no es tan antigua, pero también es una redicción, entra, cuando entra en juego, entra con un contador de carga, sobre ella, automáticamente, da mana en color, puedes pagar XX, o sea, por ejemplo, si pago 4 de mana, 2 y 2, 4, pondría X contadores, o sea, 2 contadores sobre ella, y luego puedes pagar 3, y girarla, y destruye, todos los permanentes, que no sean tierra, de ese coste, ¿vale? Del coste igual, al número de contadores de carga, que tuviese, es una tierra muy buena, muy buena, sobre todo, porque es muy fácil, que rompa permanentes de coste 1, dado que automáticamente, ya entra con un contador, y puedes pagar 3, y girarla, y sacrificarla, y romper permanentes de coste 1, pero bueno, puede romper permanentes de cualquier coste, es una tierra muy buena, y que estuvo en estándar, hace poquito, y vio mucho juego, y verá juego, esta tierra se va a jugar 100% seguro, ¿qué tenemos aquí? el campo de demolición, es otra reedición, también relativamente reciente, de amana en color, pero puedes pagar 2, girarla, y sacrificarla, para destruir, una tierra objetivo, no básica, de un oponente, y el controlador, busca una tierra, básica en su mazo, y la pone en juego, enderezada, y tú también puedes hacer lo mismo, también puedes buscar, una tierra básica, y ponerla en tu juego, en juego enderezada, una carta muy buena, porque destruye tierras útiles, tierras que hacen cosas, ¿cómo que no es reedición? el campo de demolición, la zona de explosión es reedición, y el campo de demolición, también es reedición, o es un nombre distinto, Field of Ruin, pero que sirve para commander, bueno, es una reedición, o es que el nombre, es que en español, no estoy muy seguro, de cómo era el nombre, es que estoy leyendo el chat, y me estáis, campo de ruina, me estoy distrayendo, con los nombres, bueno, terrenos expansivos, otra reedición, típica, esta también es un clásico, un histórico, de hecho hay tres o cuatro versiones, con nombres distintos, que hacen exactamente lo mismo, lo giras, lo sacrificas, buscas una tierra básica en tu mazo, y la ponen en juego girada, y como digo, hay tres o cuatro nombres distintos, distintos de estos, al igual que esto, el campo de demolición, es un nombre nuevo, vale, pero la carta ya existía, al igual que la zona de explosión, o las Painlands, vale, cabeza de playa fortifica, esta es nueva, esta sí que no sé qué es, vamos a ver, es una tierra azul blanca, como podéis ver, entra en juego girada, espero, en cuanto tal, puedes mostrar una carta de soldado, y tu mano vale, es para soldados, vale, es una tierra específica para soldados, entra girada, a menos que muestres un soldado, cuando la juegas, y da mana azul blanco, vale, sin pegas, no hace daño, no hace daño como las Painlands, que hacen daño, por eso me ha extrañado, y puedes pagar 5 y girarla, y darle más 1, más 1 hasta el final del turno, a todos tus soldados, vale, pues ya tenemos una tierra, para el mazo azul blanco de soldados, parece que está cantado, que quieren que hagamos, un mazo de soldados azul blanco, y esta tierra va a ayudar, a que ese mazo sea viable, perfecto, es buena tierra, y si el mazo de soldados, es suficientemente bueno, esta tierra, se jugará mucho, en el mazo de soldados, salón de taxing, a ver, tierra que da incoloro, o puedes pagar uno, para que te dé mana, de cualquier color, lo que solemos llamar, filtrar el mana, o puedes pagar 4, para crear una ficha de piedra, de poder girada, para generar más artefactos, pues este salón de taxing, es bueno, en un mazo de artefactos, esta tierra, es buena en mazo de artefactos, y ya veréis, como seguramente, hay un mazo de artefactos, que juega a piedras de poder, que las aprovecha, y este salón de taxing, además, te ayuda a filtrar el mana, puedes utilizar este mana incoloro, para convertirlo en mana, de cualquier color, gracias a esta tierra, así que es buena, vale, y este spoiler, la fundición de Misra, este spoiler, sí que me lo tragué, cuando, no sé cuándo fue, la carta ya la había visto, la fundición de Misra, y es increíble, es espectacular, no es la primera vez que sale, y como, hay otras dos tierras, similares a esta fundición de Misra, una era, la factoría de Misra, un histórico de toda la vida de Magic, desde los principios de los tiempos, la factoría de Misra, es una tierra, que se convierte en criatura, pues esta fundición de Misra, lo mismo, es una tierra, que se convierte en criatura, y luego, muchos años después, salió una tierra parecida, que era la muta bóveda, que también recordaba bastante a ella, ¿no? Es una tierra, que da mana en, esta tierra es buenísima, como os digo, o sea, si vais a jugar Magic físico, conseguir cuatro de ellas ya, lo más baratas posibles, lógicamente, porque se va a jugar para siempre, bueno, mana en coloro, al girarla, pero puedes pagar dos, la original, la factoría de Misra, o la muta bóveda, costaba uno de mana, convertirlas en un 2-2, esta cuesta dos, por tanto, es peor, pero bueno, sigue siendo buena, porque actualmente, en estándar, no tenemos tierras que se convierten en criatura, ahora ya sí, con la fundición de Misra, esta de tierra se va a jugar 100% en muchísimos mazos, ¿vale? se convierte en un operario 2-2 hasta el final del turno, artefacto, que sigue siendo tierra, por cierto, una ventaja es que es artefacto, por tanto, es sinérgico con mazos de artefactos, o con cosas de artefactos, ¿eh? Y luego además, puedes pagar uno, y girarla, para un operario atacante, que esté atacando, darle más 2-2, que es mucho hasta el final del turno, hay muchos operarios en esta colección, que son criaturas artefacto que hemos visto, durante el análisis de todos los colores, muchísimas que son operarios, y ella misma, cuando se convierte en criatura, es un operario, así que puede darle más 2-2 a otra fundición de misra, que esté atacando, de hecho, creo que la factoría de misra original, también eran operarios, si no recuerdo mal el nombre, de tipo de criatura, y además, la muta óvera tiene todos los tipos de criatura, por tanto, incluye a operario, así que nada, muy buena carta, va a haber muchísimo juego, y se va a jugar en estándar, los dos años que va a ser legal en estándar, pues muchos mazos la van a jugar, lógicamente tiene un problema, y es que como da mana incolor, los mazos de triple color, o cuádruple color, o quíntuple color, los mazos de más de un color, lo van a tener más difícil para jugarla, pero claro, los mazos de un solo color, monocolores, como la monoblutempo, o monorrojo agresiva, o cosas de ese estilo, van a llevar 4 fundiciones de misra, 100% garantizado, y los mazos de 2 colores, también van a poder jugarla más o menos, a partir de 3 colores, yo creo que esta tierra, va a ser más difícil, excavación de tocasia, da mana incloro, pero puedes pagar 3, girarla, y escrutar 1, no me parece mala del todo esta tierra, porque bueno, una tierra da mana, pero si te sobra el mana, puedes escrutar 1, mires la carta del top, la puedes dejar arriba, tirar abajo, no me parece 100% mala, y ya digo, en mazos, que no tengan muchos problemas de color, no me sorprendería ver, ver alguna excavación de tocasia, para ayudar un poquito, en la manipulación de mazo, y se acabó, pero no hemos terminado, no hemos terminado, porque las tierras básicas, no hace falta decir nada de ellas, pero, tenemos cartas que se combinan, y aquí en el canal, si que vimos creo que, una o dos de estas, cartas que se pueden combinar, veamos, a ver como está esto, está ordenado, es que creo que no está ordenado, vamos a verlo, bien, dragón mecánico pirexiano, esta si la vimos, este spoiler lo comenté, hace mucho tiempo, porque fue el primer spoiler, que salió de esta colección, y los comenté, los primeros spoilers, siempre los comento, vale, por 3, es un 2-2, daña dos veces, dragón pirexiano, no está mal, vale, por 3, un 2-2, daña dos veces, es decente, vale, porque dañar dos veces, es una habilidad que hace que pegue mucho, esto pega a 4, por 3 de mana, simplemente, y si lo dopas, pega muchísimo más, cuando entra en juego, desde tu cementerio, puedes descartar tu mano, y si lo haces, robar 3 cartas, que eso es muy bueno, porque básicamente, es una criatura que tiene desenterar 5, vale, lo puedes robar por 5 desde tu cementerio, entra con prisa, y al final del turno, o si deja el juego, se exilia, vale, pero, la cuestión es que, si tienes la mano vacía, no puedes descartarte 3 cartas, o sea, no puedes descartar, o sea, descartas tu mano, que es 0, pero robas 3, así que esta carta es muy buena, por 3, 2-2 daña 2 veces, cuando entra en juego, puedes elegir descartar tu mano, si quieres, si no o no, puedes elegir, y robas 3 cartas, si lo haces a mano vacía, te estás robando 3 cartas gratis, este bicho es bueno, en mazos rojos agresivos, ya de por sí, y luego además, desde el cementerio lo juegas, y vuelve a hacer lo mismo, y entra con prisa, y luego es exilia, ya digo, 2-2 daña 2 veces, es peligroso, y lo que hace, es, se combina con Misra, poseído por Higgs, vale, se combina, con esta carta, que tenemos aquí justo debajo, no están en orden las cartas, Misra, ahora vemos lo de combinar, es simplemente que las dos cartas, se juntan, se juntan, este reverso, del dragón, que está aquí escrito, que va a ser un rollo leerlo, ya lo veremos, se combina, con este Misra, poseído por Higgs, que por, o sea, tienes que tener las dos cartas en juego, para poder combinarlas, vale, bueno, el caso es que, Misra, por sí mismo, es por 4, es un 3-5, que siempre que ataques, cada oponente pierde X vidas, y tú ganas X vidas, hace drena vida de X, donde X es la cantidad de criaturas atacantes, o sea, tú atacas con una, y haces drena vida de uno, atacas con dos, drena vida de dos, por 4 es un 3-5, no me llama mucho, la habilidad de drena vida, sí que está guay, si Misra, poseído por Higgs, y una criatura llamada, dragón mecánico perexiano, están atacando, vale, si consigues una partida, va a ser súper complicado, en la cual, estés atacando con este dragón, y también con Misra, una circunstancia, que va a ser muy complicado de conseguir, el Misra no me parece demasiado bueno, el dragón sí me parece un poquito mejor, para un mazo cualquiera de criaturas, bueno, pues si lo haces, y tú eres propietario de las dos cartas, y las estás controlando, están bajo tu control y tal, los exilias, y los puedes combinar, y devolver al juego, dados la vuelta, girado y atacando además, y entraría esta cosa, entraría girado y atacando directamente, un 9-9, con estas habilidades de aquí, que, joder, leerlas van a ser, va a ser un desastre, va a ser complicado, criatura, artefacto, legendaria, artífice perexiano, tendría esta parte de aquí arriba, Misra en manos de perexia, y esta parte de aquí abajo, esto es lo peor, leer esto, vale, ¿qué hago? ¿le doy la vuelta a la pantalla? Le puedo dar la vuelta, va a ser un poco complicado, pero podemos hacer, no sé qué ha pasado, se ha ido todo, vale, no le voy a dar la vuelta, lo veis ahí, lo leís, ¿vale? Siempre que Misra en manos de perexia, entra al campo de batalla, o ataque, y justo lo que acaba de hacer, es entrar al campo de batalla, porque entra atacando, ¿vale? Pero entra, el juego, elige 3 de estas 5 opciones, que tiene, bueno, la carta es bestial, ¿vale? lógicamente, si le das la vuelta, es una auténtica burrada, ¿qué opináis? Esto me gustaría que el chat lo estuviese comentando aquí arriba, ¿qué opináis? ¿Creéis que merece la pena meter en un mazo el dragón mecánico que le se llama por un lado, y el Misra por otro, para ver si en alguna partida consigues llegar a atacar con los dos, y poder combinarlos, y meter esta cosa atroz en mesa? No, es que entra atacando, no, entra en juego, y ya está atacando, no ataca, ¿entiendes? cuando se combinan las dos cartas, los combinas para, entra el campo de batalla girado y atacando, como ya entra en el estado de atacando, no es, no ataca, ¿entiendes? no ocurre el hecho de atacar, ya está atacando de antes, así que solamente una, ¿sabéis qué? Yo sí lo veo, un mazo rojo negro agresivo, que este dragón gana partidas él solo, mazo rojo negro de tirar cosas, y es de tirar cosas, y en una de cada cinco partidas, o en una de cada diez partidas, lo que sea, vas a conseguir combinarlas, pensar que es que si combinas las dos cartas, haces tres de estas seis cosas, que las lees vosotros, ¿vale? que es que me cuesta mucho leerlas y explicarlas, gana la partida prácticamente, es un 9-9, ¿qué? pero ponente objetivo, descarta dos cartas, venga, vale, voy a leer, y o, hace tres puntos de daño a cualquier objetivo, y o, destruir artefacto o planeswalker, y o, las criaturas que controlas ganan amenaza y arrollar, y o, las criaturas que no controlas, menos uno, menos uno, es la primera de turno, o, y o, creas dos fichas de piedra de poder giradas, quizás la última, la de crear fichas de poder, es la peor de todas, ¿no? Bueno, sí, a mí, esta carta de verdad, es verlas así de esta manera, tumbadas, o en físico, súper incómoda, en Magic Arena, a ver cómo lo implementan para Magic Arena, esperemos que bien, yo creo que es buena, yo creo que las dos son buenas, y creo que se van a jugar, y creo que la gente las va a conseguir combinar, un poco pensados para llegar a jugarlas y combinarlas, y una vez que los metes en mesa, y atacas con esto, la cosa, lo que hace es tan bruto, cada vez que ataque, o cada vez que entra en juego, que, para Magic Arena vamos a ver como, no, para Magic Arena va a ser fácil, la carta la vas a ver, la vas a ver ya en horizontal normal, o sea, vais a ver la carta unida, normal, ya está, no vais a notar diferencia en Magic Arena, yo creo, yo creo que sí van a jugarse, yo creo que sí que son buenas, esta por sí misma es buena, y el, y Misra, poseído por Higgs, no es malo del todo, vale, o sea, no es tan bueno como el dragón, yo creo, pero no es malo, y además, no es tan difícil, que lleguen a combinarse en alguna ocasión, porque esta, la parte de arriba, esta, la puedes jugar con destello, o sea, con desenterrar por 5, o sea, puedes jugar, en el cuarto turno, a Misra, poseído por Higgs, y en el quinto, reanimar el dragón desde el cementerio, con desenterrar, yo creo que la clave, es el desenterrar, para que esta, sea factible, realmente, vamos a ver las siguientes cartas, estas, yo solamente había visto la primera, esta de aquí, de Titania, no la había visto nunca, Titania, voz de Gaia, por 3, es un 3-4 alcance, empezamos bien, vale, muy buenas estadísticas, para 3 de mana, siempre que una, o más tierras, vayan a tu cementerio, desde cualquier parte, ganas dos vidas, vale, pues encima, te puedo dar algunas viditas, con el tema de las tierras, y dice que al comienzo, de tu mantenimiento, si hay 4, o más cartas de tierra, en tu cementerio, y eres propietario de, y controlas a Titania, Boda y Gaia, y una carta llamada, Argoz, que ahora vamos a mirar, es Santuario de la Naturaleza, las exilias, y vuelven combinadas, para formar a Titania, Encarnación de Gaia, y ahora la veremos, que es esta parte, esta parte de aquí arriba, ¿cómo hemos dicho que se llama la otra parte? Se llama Argoz Santuario de la Naturaleza, a ver qué hace Argoz, es esta tierra, vale, sí, efectivamente, es bastante más fácil, que tengas en juego, una Titania, que por 3 es un 3-4, eso sí, tiene que ser al comienzo, de tu mantenimiento, y tener 4 tierras, en tu cementerio, al menos, ¿no? El requisito no es tan fácil, pero bueno, te montas un mazo, de moler, te demueles tus tierras, al cementerio, o te las tiras al cementerio, como sea, y entonces tienes una Titania en mesa, al principio de turno, es decir, juegas a Titania, y hay que esperar un turno entero, para tener esta tierra también en mesa, es la parte fácil, porque tener una tierra en mesa es fácil, y Argoz entra en juego girado, a menos que controles una criatura legendaria verde, es decir, va a entrar girado en muchas ocasiones en juego, y da mana verde, y por 4 lo giras, y crea un token de oso 2-2, y mueres 3 cartas, activa esto solo como un conjuro, ojo, esta tira es muy buena, esta tierra es buena, y da todo lo demás de la combinar cartas y lo que sea, Argoz, Santuario de la Naturaleza, es una tierra que, bueno, seguramente entre girada, pero por 4 de mana, y girarlo, y poner un token 2-2 en mesa, y además molerte 3 cartas, es muy buena, bueno, habría que activar como conjuro, eso es un pequeño lastre que tiene, pero no es mala por sí misma, y si la combinas con la otra, pum, ¿qué hace? se convierte en una criatura con vigilancia, alcance, arrolla, prisa, cuya fuerza y resistencia sonido, son iguales a la cantidad de tierras que controlas, o sea, fácilmente va a ser 4-4, 5-5, 6-6, lo que sea, y que cuando entra en juego, regresas todas las tierras de tu cementerio al juego, ¡guau! o sea, todo lo que te has molido, o tirado al cementerio previamente, todas las tierras esas, vuelven al juego haciéndola todavía más grande, a lo mejor 8-8, 9-9, 10-10, 12-12, o cualquier locura, ¿no? ¿Ves? Gracias por ese follow, y luego además puedes pagar 4, y poner 4 contadores más 1, más 1 sobre una tierra objetivo, que se convierte en una criatura 0-0, con prisa y tal, y que pueda atacar, ¿no? Es fácil montar esta combinación, además, Titania por sí misma no es mala, por 3-1-3-4, que te puede dar unas poquitas vidas, la tierra Argoz por sí misma no es mala, es una tierra que puede poner tokens de 2-2-2, y moler cartas, y juntarlas no es imposible, efectivamente me parece, sí, muy jugable en monogreen, mazos de rampeo, verdes, es factible, yo ya os digo, el Misra, el Misra este, me ha parecido factible de juntar, y las cartas por separado no me parecen malas, el dragoncito este no me parece malo por separado, y el Misra este no me parece malo por separado, son cartas que pueden dar juego, ¿qué nos queda entonces? nos quedan una carta, bueno, dos cartas, para terminar el análisis completo, y ya habremos terminado totalmente, así que, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo acabamos, acabamos con Urza, que ya lo he visto, creo que Urza y Misra ya los spoilearon hace mucho tiempo, ¿no? hace un mes o dos meses, y entonces ya los vimos, creo que los analicé, bueno, vamos a ello de otra manera, es que no me acuerdo de lo que hacían, Urza, señor protector, criatura legendaria, artífice humano, un poco, aquí tenemos a Misra, el hermano malo, Urza, el hermano bueno, por tres, es un 2-4, te cuesta uno menos lanzar hechizos de artefacto, instantáneo y conjuro, vale, tiene muy buena habilidad, por tres es un 2-4, es baratito de jugar, estadísticas decentes, una habilidad muy buena, que es reducir costes de instantáneos, de conjuros, y también de artefactos, para jugarlo con un montón de artefactos, y puedes pagar siete, y si eres propietario de Urza, señor protector, y también de un artefacto llamado las piedras de fortalecimiento, los combinas, ¿no? vale, vamos a leer el otro artefacto, obtendríamos a Urza, planeswalker, vale, y el artefacto es este, las piedras de fortalecimiento y debilidad, que es un artefacto de coste 5, legendario, piedra de poder, que cuando entra en juego, eliges una de entre dos opciones, o bien, robas dos cartas, me parece estupendo, o sea, pagar cinco para robar dos cartas, y luego muchas cosas más que tiene, me parece bien, o, menos 5, menos 5, una criatura hasta el final del turno, que me parece, es un removal, ¿vale? es un poquito caro, sí, pero esto solamente es el principio, de un montón de cosas, porque, da, dos de mana, para lanzar artefactos, y se fusiona, con Urza, para hacer esto, un planeswalker Urza, que gana la partida, sí, es buena, son buenas, estas seis cartas, se van a jugar, yo creo, todas, va a haber un mazo rojo-negro, de Misra, va a haber un mazo azul-blanco, de Urza, y va a haber un mazo verde, de Titania, encarnación de Gaia, creo que son suficientemente buenas, las tres combinaciones, para que se jueguen, bueno, no he leído lo que hace este planeswalker, no hace falta que lo lea, empieza con siete contadores de lealtad, y tiene cinco habilidades distintas, o sea, sé que va a ser bueno, vale, dice, puedes activar las habilidades de lealtad de Urza, dos veces, cada turno, en lugar de una, o sea, puedes activar esto dos veces, y tiene cinco distintas, la fiesta de las pumas, o sea, estas cartas van a estar muy rotas, estas cartas van a dominar muchísimo estándar, estoy casi seguro, vale, primera habilidad, más dos, te cuesta dos menos lanzar, de facto, instantáneas conjuros, y además ganas dos vidas, empezamos con la fiesta de las pumas, ya desde el principio, más uno, robas dos cartas, y descartas una, que es una habilidad bestial, creas dos fichas, con cero, creas dos fichas de que otro artefacto soldado, y un color es uno, uno, que no está nada mal, porque puedes activarla dos veces, puedes crear cuatro tokens, uno, uno, el primer turno cree esto, es quizás la más floja hasta el momento, pero ni siquiera es mala, por menos tres, exilias el permanente objetivo, que no sea tierra, y el menos diez, los artefactos y planes vueltas que controlas, ganan, indestructible, hasta el final del turno, y destruyes, todos los permanentes, que no sean tierra, vale, es muy bueno, son muy buenas, las cartas combinadas estas, muy buenas, yo creo que se van a jugar, y ojalá se jueguen, porque creo que va a ser un poco, un poco, yugio esto, un poco yugio Pokémon, y a Magic le hace falta, renovarse un poco en las mecánicas, vale, estamos quizás muy cansados, de repetir, siempre hay una mecánica, los mismos funcionamientos, mismas cosillas, y yo creo que vamos a agradecer bastante, refrescar un poquito, con cartas poderosas, que se juntan, esto va a ser, va a ser dos años de estándar, vale, bueno, dos años de estándar, que vamos a jugar dos años distintos, llevamos 30 años jugando a Magic, y aquí va a cambiar este estándar, este año, de las tierras, me han gustado mucho las tierras, hay tierras muy buenas, muy interesantes, la fundición de Mirra es muy buena, la excavación de Tokasia, me parece decente, las Painlands que faltaban, el salón de Tarxin me gusta, la tierra de los soldados, estupendo, los artefactos me han gustado, había cosas útiles, diferentes, originales, y las cartas multicolores, había algunas también muy buenas, ojo a las Agili, me gusta mucho esta Agili, el Misra este, me ha gustado, las legiones hechas tenizas, wow, muy bien, muy bien, la verdad es que, la verdad es que culminamos la colección de la mejor manera posible, o sea, estoy muy muy contento, la guerra de los hermanos, aquí está, ¿qué día sale oficialmente? Sale el 18 de noviembre, pero en tienda física, en Magic Arena, si no he leído mal, es el jueves 15 de noviembre, yo diría que en general, la colección es muy buena, tengo que hacer un repaso más, tengo que leer todas las cartas otra vez, sacar mis conclusiones ya definitivas, de qué carta me parece la mejor de todas, la peor, pero mirad, yo diría, me pareció muy potente, muy muy potente, para mi gusto, de toda la colección esta, en armonía con el multiverso, pero pensad que me he leído, las 300 casi cartas del tirón, ahora mismo, y tengo muchas ideas en la cabeza, muchas cartas, y ahora mismo top 5 no podría hacer, como digo, quiero repasar todas las cartas otra vez, y ya sabiéndolas un poquito ya de antemano, poner mi top de cartas, pero a priori, la que más me ha impactado, la que más me parece desproporcionada, es estar en armonía con el multiverso, como que es muy aprovechable y todo eso, así que bueno, los próximos días lo habremos, si tengo acceso anticipado, el jueves, este jueves 10, ¿es jueves 10? ¿puede ser? jueves 10, ¿no? El jueves 10 de noviembre efectivamente, tengo acceso anticipado, y estaré aquí en directo, no sé a qué hora empezaré, ya sabéis que improviso un poquito los horarios, estaré en directo jugando Magica Arena, y estaremos jugando con las nuevas cartas, unos días antes de que salgan oficialmente, para Magica Arena, así que podréis pasar por aquí, por el canal, y disfrutarlo conmigo, a mí me gusta mucho, es raro que a lo mejor sea azul, no, pero es mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, también, ojo, las cartas de combinar son muy buenas, o sea, es decir, de estas cartas de aquí abajo, el dragón este me ha gustado mucho, sobre todo el dragón, el dragón me ha parecido muy jugable, fuera de combinaciones, y este Urza, este Urza no es nada malo tampoco, las otras, o sea, yo creo que de estas combinadas son muy buenas, pero sin tema de combinar, el dragón me gusta, porque además es incoloro, y el Urza, este no me ha parecido nada malo, quizás este, mira, sea un poquito más flojo, la titania esta es flojilla, como carta por sí misma, el artefacto no está mal, pero es un pelín flojillo también, y la tierra esta, bueno, está bien, son buenas, pero sobre todo me destacan, esas que os digo, el dragón y Urza, así por separado, ahora, ya digo, tendré que repasar todo, ojo, el color rojo me ha gustado mucho, dentro del color rojo, dentro del color rojo, hay un par de cartas, que sin ser, sin estar rotas, me parece que pueden al final, determinar bastante, me ha gustado mucho del rojo, el fin de la hermandad, un buen removal, versátil, además también para artefactos, me ha gustado mucho, el fau ceniza gigante este, 3-4-3 arroya, no se pueden ganar vidas, el trasgo insensato, por un mana rojo, una criatura que pega 3, o que puede pegar 3 fácilmente, todos los turnos, me parece muy interesante, hay algunas cositas, dentro del rojo, que me han gustado bastante, y del azul, lo que os he comentado, me ha gustado mucho, dentro del multicolor, dentro del multicolor, me ha gustado mucho ver, el soldado, este, el Harbin, aviador de vanguardia, por 2, 3-2 vuela, que además tiene un extra, para el mazo de soldados, de voladoras, Azul y Flyers, me parece estupendo, y es muy pronto para decir, qué mazos creo que aparecerán, pero me imagino, que en primer lugar, hay que intentar, yo es que todavía no probo las cartas, y nada, pero hay que probar, la roja negra de Misra, y la azul blanca de Urza, salas de las combinaciones, y la mono verde de la Titania, la mono verde de la Titania, hay que probarla, la roja negra de Misra, hay que probarla, y la azul blanca de Urza, hay que probarla, y la azul blanca de soldados, eso como mínimo, hay que probar, serán suficientemente buenos, para ser competitivos, y tal, pues no lo sé, pero hay que probarlo, me parecen, me parecen todas cartas, muy interesantes, el mejor color, me ha parecido el azul, el segundo mejor color, el rojo, el tercer mejor color, el negro, luego el blanco, y el último es el verde, entonces, el verde me ha parecido el verde, déjame que le eche un vistazo, por encima al verde, posiblemente sí, el verde no me ha destacado, demasiado, sí, 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 el verde lo pondría, el más flojo, sin ser flojo, es que la colección es muy buena, la colección tiene muy buenas cartas, en todos los colores, el verde sin ser un color malo, o sea, yo creo que aquí, ningún color sale muy mal parado, pero quizás el verde, en comparación con los otros, se queda un poquito atrás, sí, por ejemplo, las cartas que en otros colores, parecidas, están un poquito por encima, de las del color verde, y los artefactos también, sí, posiblemente el verde sea el más flojo, en esta colección, pero vamos, ya digo, es una primera impresión, después de llevar, siete horas, leyendo estas cartas, obviamente el multicolor, tiene mucho de lo que hablar, pero obviando lo que son las cartas, de varios colores, daría ese orden, seguramente, me gusta esta colección, sí, a mí también me gusta, estoy de acuerdo con vosotros, la colección creo que tiene muy buena pinta, creo que es una buena colección, y tiene pinta de que va a ser buena en límite, ya sabes que tiene pinta de ser buena en limitado, en construido, en estándar, aún faltan los artefactos reimpresos, que vendrán, no, pero eso es que eso no sale para Magic, arena, quiero decir, los artefactos esos reimpresos, va a haber una especie de archivo místico, es que eso no sé cómo es, pero creo que eso no sale para Magic, arena, ni afecta a Magic, arena en nada, no sé si acaso a lo mejor lo sacan para histórico, o para alquimia, pero yo no tengo noticias sobre eso, no sé si alguien sabe eso, sé que van a sacar clásicos antiguos, en los sobres físicos, pero estamos hablando, tengo cartas físicas por aquí, pero estamos hablando de las cartas físicas, los sobres físicos, traerán reimpresiones de cartas antiguas, que serán legales, en los formatos en los que ya eran legales previamente, pero no en estándar, y por eso no creo que para Magic, arena vayan a salir, para histórico van a salir, pero no para estándar, o sea, no nos afecta, hombre, los que jugáis a histórico, para alquimia tampoco, a lo mejor, alguna de esas cartas puede que sí sea buena para histórico y eso, pero ya sabéis, Magic, arena es estándar, al 50 o 60% es estándar, y luego el otro 40% es el resto de formatos, así que es poquita cosa, cada sobra darán un artefacto especial, pero en Magic, arena también, bueno, lo que sea, no, para explorar no, para explorar, o sea, serán legales en estándar o en explorador, las cartas que sean legales previamente, en explorador o en estándar, pero no creo que vayan a afectar a esos formatos, si no están previamente, ¡Gracias! ¡Gracias!